Hemos recibido la noticia con mucha alegría, después de un arduo trabajo que venimos desde fines del año pasado armando la lista y después de los revés que hemos sufrido y toda la angustia que hemos tenido que pasar, hemos llegado a buen puerto. Ha llegado la notificación del Ministerio de Trabajo de la Nación, donde cree pertinente que se nos oficialice la lista y le pide a la Junta Electoral que haga lo que corresponda, o sea, la oficialización y que notifique la lista celeste de que estamos oficializados. ¿Ahora esto va a pasar sí o sí o la Junta puede negarse? Y a la Junta le quedaría ya directamente una instancia judicial. Ya administrativamente ya está todo resuelto. Ya el último paso administrativo fue este, ya más de esto no hay. ¿Ustedes qué creen que puede pasar? Yo personalmente, y escuchando las declaraciones de Persichela, el abogado de la Junta, la verdad que de la lista celeste no he escuchado nada, pero de Persichela que es el abogado de la Junta, por las declaraciones de él, yo creo que van a ir a la justicia. Van a ir a la justicia y no van a quedarse con esta resolución del Ministerio, pero es una opinión personal mía. Si llegan a ir a la justicia, ¿esto puede retrasar o posponer la fecha de las elecciones? Y yo creería que sí. La resolución del Ministerio de Trabajo dice que el calendario electoral sigue vigente, o sea, que sería el 13 de abril. Habría que ver, porque se han vencido algunos plazos, por ejemplo, la presentación de fiscales, que no la podíamos hacer porque no estaba oficializada la lista, creería que esa presentación de fiscales se podrá hacer la semana que viene, nos darán un plazo mayor. Pero se conserva la fecha original del 13 de abril. ¡Gracias!